En ese sentido, es pedirle a Petróleos Mexicanos que se abran los canales necesarios para que se tome en cuenta la contratación de mano de obra de Ciudad Madero y, por supuesto, de la región. Mi responsabilidad, en ese sentido, es hablar por nuestro municipio. Y nuestra postura es pedirle a las organizaciones sindicales que nos acompañan a esta reunión que estemos muy pendientes y que hagamos un enlace con Petróleos Mexicanos y con las constructoras que van a generar este trabajo en nuestro municipio para que la mano de obra que se contrate sea de Tamaulipecos, local. Eso es lo que vamos a pedir. Que se contraten también, en ese sentido, desde el punto de vista iniciativa privada, que son generadores de empleo también, de manera directa, que se contraten a empresas locales para que éstas, a su vez, contraten personal de la zona de Ciudad Madero. Y estos beneficios y esta inversión se queden como corresponde en nuestra región, en nuestro municipio. Eso es lo que queremos. Esa es la postura de la autoridad municipal. También, en otro orden de idea...